Aquí estoy en la taberna de mi barrio más querido Platicando yo solito y tomándome un mezcal Recordando aquel cariño que yo quise desde niño Pero que hoy que se ha perdido yo no sé por dónde va Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones Solo el vino me ha servido para ser mi gran amigo Él me ha dado la paciencia para olvidar tan grande amor Pero siento aquí en mi pecho muchas penas y tristezas Que hasta debo que mi muerte sea por esa decepción Música Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones Solo el vino me ha servido para ser mi gran amigo Él me ha dado la paciencia para olvidar tan grande amor Pero siento aquí en mi pecho muchas penas y tristezas Que hasta temo que mi muerte sea por esa decepción Música Música Música